Mi nombre es Sofía Enciso, vengo de la comunidad de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, al occidente de México. Bueno, la situación que sucede en mi territorio es a partir de la industrialización y de la contaminación del río Santiago, en el cual pues es grave. A partir de 1969 comienza a haber una serie de descargas industriales sobre los cuerpos de agua, lo cual pues provoca una mortandad acelerada para nuestro territorio. Bueno, creo que no se pudieron proyectar algunas de las imágenes de lo que estoy hablando, pero voy. Bueno, voy a como tratar de platicarlo. El lugar en donde estoy, nace el río Santiago, al occidente de México, en la cuenca Chapala, Santiago. De ahí, bueno, hay alrededor de 600 industrias, grandes industrias, Honda, Hershey, IBM. Bueno, ya, ahí creo que ya se ve. Y bueno, puede ir como avanzando. Lo que a mí me interesa es que puedan ver, hay unas imágenes de cómo era antes nuestro territorio. Nosotros vivimos a escasas cuadras de lugar y en lo que se ha convertido. Bueno, les decía yo que hay alrededor de 600 industrias, Hershey, Honda, IBM. Este, incluso ahí se producen los billetes de plástico del Banco de México, siendo el segundo corredor industrial más importante del país. Todo esto, pues, sin ninguna regulación, sin ningún, sin que sea un delito, se comete, pues, este, como homicidio a la naturaleza. Y, pues, después de 40 años, comienza a suceder sobre nuestras vidas, sobre nuestros territorios. También, cerca de lugares donde estamos, bueno, está el basurero de los laureles, que es hasta el primero de diciembre de… Bueno, este es una toma desde… Desde arriba de la cascada del Salto de Juanacatlán, que les decía que, pues, las poblaciones vivimos alrededor de este río, que es el río, pues, que le ha dado nombre y origen a nuestra comunidad y que esto, pues, se perdió de una generación a otra, con la generación de mis padres que todavía fueron pescadores, que fueron parte de este territorio y que se ha ido perdiendo conforme ha ido instalándose la industria alrededor de nuestro territorio. Bueno, esto era para un poco… Es la cuenca, que les decía yo, la cuenca del río Santiago, es la… Es una de las más importantes del país, es donde está asentada la ciudad de Guadalajara, es el río más largo del país, el río Santiago, que es Lerma, Chapala, Santiago. Es una de las más grandes de la ciudad de Guadalajara, pero él cómo era, bueno, hace 100 años y esta fue la última de las tomas en 1970, cuando aún todavía tenía su caudal en buenas condiciones y pues cómo se ha ido perdiendo. Bueno, la siguiente, bueno, es parte de la barranca, la barranca del río Santiago, la siguiente. Les decía, bueno, aquí se lo puse cuatro de las grandes industrias, pero les decía que hay alrededor de 600, desde farmacéuticas como laboratorio Roche, hay de papel, de todo tipo. Bueno, lo menciono también para pensar en la complejidad de la solución, la siguiente, de cómo pues el que estén todas revueltas todas las industrias, pues también ha generado que sea muy complicado el que haya una solución. Bueno, si quieren darle más rápido a las siguientes, para que haya… Bueno, estas son muchas de las empresas que son extranjeras. La siguiente. Lo que les decía, que hay manufactureras, minerales, alimenticias, plásticos, industriales, muebleras, alimenticias, etcétera. La siguiente. Bueno, esta es actualmente la siguiente, cómo se ha ido dando. Les decía yo que también dentro del territorio donde estamos, más o menos, bueno, si yo estoy en mi casa y camino 300 metros, está el río Santiago, pero si camino en sentido opuesto, está este basurero, que es el basurero Laureles, que hasta el 1 de diciembre del año pasado recibió 5.500 toneladas de basura diaria de la zona metropolitana de Guadalajara, hasta que los pueblos pues comenzamos desde 2008 una lucha porque se clausurara definitivamente el basurero. Y bueno, a la par, pues también hemos construido una defensa para nuestros bosques, para nuestras tierras alrededor de nuestro río y de nuestro territorio. La siguiente. Este es actualmente el cómo se ve nuestro río, nuestra cascada, y pues es muy triste porque no solo es un problema de que ya no podemos meternos al agua, sino que actualmente es un río que mata. La siguiente. Es un río que ha sido envenenado por todo alrededor de la industria y el crecimiento de la ciudad de Guadalajara alrededor de nuestras poblaciones, descargando pues toda su mierda sobre nuestro territorio. La siguiente. Bueno, esta es otra foto del basurero, los Laureles, más o menos, bueno, el tamaño es enorme y pues también que todos sus lixiviados, que son como tosto oscuro, pues corre hacia nuestro río. La siguiente. Bueno, si quieres darle más, para ir más rápido. Estas son algunas de las empresas que contaminan. Bueno, en 2012 se hizo dos estudios que hizo la Comisión Estatal del Agua para decir que no existía un problema de contaminación en nuestra comunidad, lo cual pues fue muy grave, ya que los resultados del primer estudio que era en relación a la calidad del agua, determinaba que existían mil noventa sustancias contaminantes en los cuerpos de agua, 507 toneladas de contaminantes se vertían diariamente y el 94% de las empresas que estaban asentadas en los corredores industriales no estaban cumpliendo con las mismas normas. Aún cuando los pueblos teníamos durante varios años diciendo que había un problema de enfermedad y de muerte en la población, el Estado se negó a reconocer, y es fecha que aún no reconoce que existe un problema por parte de la industria que contamina nuestros cuerpos y nuestras vidas. El siguiente. Se hizo, les decía yo, uno de calidad de agua y otro sobre la salud infantil de los niños. Se hizo un estudio de qué era lo que estaban padeciendo los niños y lamentablemente se encontró que, bueno, ahí están ocho metales pesados en la sangre de los niños y por ejemplo el benzeno estaba en el 96% de los niños a un nivel del 98%. El siguiente. ¿Le pueden dar el siguiente? El siguiente. Bueno, eso es como todo lo que lo hemos hecho con la comunidad, esto es como todo lo que sucede alrededor de nosotros, de esos 41 kilómetros cuadrados que es nuestro municipio. Bueno, el siguiente para platicarles un poco lo que hacemos. Bueno, somos gente de la comunidad que hemos crecido y padecido el problema de contaminación y a partir de eso es como nos hemos ido organizando y decimos dejando de ser un pueblo infante, un pueblo sin voz y hemos decidido levantar la voz y decir que no estamos de acuerdo con este mal llamado progreso, con la mortadad de nuestras generaciones y pues es por eso que nos hemos ido organizando. Bueno, si le pueden dar la siguiente. Bueno, si quieren irle dando la siguiente, hemos expuesto algunas cosas que para nosotros, pues el levantarnos todos los días y luchar, pues no es un, decimos, no es un hobby, no es porque seamos ecologistas ni seamos ambientalistas, es porque resistimos cotidianamente a toda la imposición, a la muerte que han hecho en nuestra vida y en nuestras familias. Lo hacemos, decimos allá, a broma, hasta los huevones resisten, porque resistir el olor a mierda que te despierte todos los días, pues es mantenerte en lucha y haciendo un cambio. Pues hacemos, decimos, hacemos de todo, hacemos denuncias públicas, hacemos presión política, nos movilizamos, pero sobre todo generamos información, generamos herramientas que nos den una defensa ante esta situación que nos ha impuesto. No sé, bueno, llevamos algunos procesos legales y más, llevamos más cosas. Y bueno, al final, quien guste, le puedo pasar como una sistematización del trabajo que hemos hecho y en lo mucho que se ha trabajado, pero pues sobre todo para nosotros es importante preservar la vida, ahí están nuestros muertos, ahí está nuestra vida y sabemos que no es un camino fácil. Como lo dijo la compañera Tere, pues uno se despierta pensando que podrá cambiar las cosas, pero se da cuenta que es un camino difícil, que no ha sido fácil, pero que aún así decidimos permanecer y mantener la vida y reproducir la vida todos los días. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Vamos a continuar con el compañero Claudio González, de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. ¿Podríamos proyectar el mapa? Muchas gracias. Bueno, yo vengo de Brasil y para abrirmos un diálogo, ¿no? Pido perdón por mi portuñol nivel básico, básico, pero vamos a buscar una ola de trascendencia, de comunicación, porque creo que estamos todos involucrados en los mismos problemas y cuestiones, ¿no? Este grande continente, ¿no? Desde, bueno, ahí falta México, ¿no? Y falta otra parte, está en completo este mapita, pero hay un continuo de problemas que estos proyectos desarrollistas vienen implementando a 500 años por ahí o más. Mi charla va en la dirección de la geografía, buscando dialogar con las cosmogéografías, ¿no? De las territorialidades ancestrales y con la necesidad de afirmación radical de la diferencia. Estamos tratando de una parte de Brasil, Pernambuco, está al nordeste de Brasil, ¿no? Un poco abajo de Ceará y arriba de Bahía, ¿no? Es una tirita de tierras, ¿no? Pero esta fue una entrada estratégica de la colonización de esta parte del nordeste de Brasil, ¿no? Ahí están todos los ingenios, ¿no? El Brasil ya empieza el proceso moderno colonial en una frente de modernidad, ¿no? Ya fuimos capitalistas muy antes de otras partes del continente, ¿no? Entonces, el capitalismo adentra con mucha fuerza por ahí, en esta parte de Pernambuco, Natal, Río Grande del Norte, Paraíba y por ahí se va. Y se va interiorizando, ¿no? Al centro y también al norte de Amazonía. Como yo decía, las fronteras, las últimas fronteras, pero para el capital no hay últimas fronteras, ¿no? Entonces, estoy trayendo acá tres momentos, ¿no? En estos 15 minutos, espero. Un primer momento sobre la humanidad reducida al monólogo. Un segundo momento de la necesidad de las afirmaciones radicales de la diferencia de geografías ancestrales. Y por fin, ¿no? No menos importante, es la construcción de cosmogéografías a partir de movimientos de autodemarcación indígenas. Entonces, traemos ahí una experiencia que estamos pegados juntos de los Pancararús, un pueblo indígena, en esta parte, que después vamos a presentar la cuenca del río San Francisco, que los cristianos y la iglesia católica batizó así, pero este río se llama Opará, ¿no? El Grande Mar. Y ahí hay varios pueblos indígenas, porque se habla que en Brasil hay indígenas en Amazonía, pero no, en el nordeste, y sobre todo en Pernambuco, hay la mayor población de indígenas de Brasil y del nordeste, ¿no? Hay ahí el pueblo Chukuru, Yororubá, Xocó, Xocó-Kariri, y bueno, y una serie de pueblos, como también los Pancararús, ¿no? Y de estos todos, solamente un pueblo detiene su lengua original, que es el pueblo Funió, que habla el Iaté, ¿no? Porque la colonización fue muy masacrante y de mucho exterminio en esta parte, ¿no? En la parte más antigua de esta presencia portuguesa. Entonces, por ahí que queremos traer algunas reflexiones a partir de experiencias y como propone este foro, de pensarnos juntos, como la pregunta principal, inicial, ¿cuáles son los desafíos del pensamiento social latinoamericano, no? Como trabajamos también en espacios de esperanza, y diante de tanto exterminio, tanto criminalización y desaparecimiento de lideranzas, lideresas. Bueno, seguimos ahí. La palabra de uno, este es el significado literal de la palabra monólogo. Dentro de esta definición, uno es un individuo que tiene el poder de hablar, sin posibilidad de interacción de los demás participantes, ¿no? La idea, esta propuesta de Carlos Walter Porto González, la idea de un mismo idioma nacional, un mismo sistema de pesos y medidas, y una misma religión oficial, ¿no? Da cuenta del proyecto de homogenización en macha, y en la constitución del Estado territorial moderno, que, por tanto, es también colonial en sus fronteras internas. Entonces, hay un proyecto de colonialidad, ¿no?, que adentra de fuera, y también hay otro que parte del dentro, ¿no? Hay fechas de iluminación, ¿no?, de este iluminismo, también de dentro, de parte de la matriz de este pensamiento moderno colonial. Pero dentro de esta sociedad del monólogo, ¿quiénes son los narradores de la historia mundial? La historia de la colonización contada desde la perspectiva de un portugués no será la misma que la narrada por una lideresa indígena. A pesar de ello, la historia sigue siendo naturalizada y tratada como algo externo a la sociedad, aunque sea creada por la propia sociedad. Las narraciones históricas contienen una mirada, una ideología. Las historias pueden destruir la dignidad de un pueblo, pero las historias también pueden reparar esta dignidad perdida. Entonces, destacamos, desde este punto de vista, que la privación del acceso a determinados espacios, así como la implementación de estas políticas racistas, imaginando la población, tiene un objetivo central, alimentar el mercado. El capitalismo solo puede expandirse a partir de la explotación de los cuerpos. Y ahí queremos llegar, ¿no?, en una perspectiva dialética partiendo de los cuerpos y llegando también a los cuerpos. Y la tierra, ¿no?, porque no hay separación. Por lo que una parte de la población necesita permanecer deshumanizada como objeto desechable para servir de alimento al molino del capital. Entonces, como que una máquina triturando, molendo gente, así funciona esta estructura grotesca que se implantó al menos cinco siglos. La historia territorial de Brasil, en especial, está marcada por estos 500 años de guerra ininterrupta, porque hay una idea, sobre todo de los científicos y la parte de los intelectuales brasileños, que Brasil es un país hospitalero, hospitalario, amigo de todos, y es pacífico, no hay guerra, pero no es verdad. Y son varias las guerras, de canudos, cabanos, y muchas guerras, y todavía sigue habiendo guerras. Al hablar de modo de producción capitalista, Horacio Araoz destaca que en el nuevo milenio, en su fase senil, su lógica depredadora se siente más intensamente sobre los territorios, y ahí queremos llegar, ¿no? El territorio es como que la situación de la vez, ¿no? Sin embargo, apesar de la pretensión capitalista, moderno, colonial, de constituirse como una sociedad mono, monocultural, monológica, los diálogos y la pluralidad en las formas de describir el mundo de las poblaciones indígenas, negras, campesinas, rebereñas, entre muchas otras, están ocupando sus espacios, ¿no? Entonces, hay fuerzas que oprimen, como estamos discutiendo acá y mirando, pero hay fuerzas que también resisten, ¿no? Buscando formas creativas o formas inspiradas en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza de la Madre Tierra y de la Pachamama, ¿sí? Con todas sus interacciones, incluso espiritual, porque ahí no se separa cuerpo de espíritu, de alma, y animal racional de irracional. Estas son definiciones y caracterizaciones cristianas, occidentales y por ahí va. Bueno, en esta segunda parte de las afirmaciones radicales de diferencia y geografías ancestrales, yo pido para mover el otro mapita, que hay una cuenca del río San Francisco, por favor. Es en el existir que grafamos el mundo. Cuando nosotros nos vamos, el mundo deja de existir. Así, el mundo construido por esta sociedad moderna y colonial se materializará en el territorio a partir de la exclusión, marginalización y asesinato de poblaciones deshumanizadas, reduciendo tierras y cuerpos a sus valores de mercado y tarificándolos según flutuaciones de monedas internacionales. Bueno, este mapita presenta exactamente una otra división, una otra comprensión del territorio, porque no se respecta ahí la división de los estados nacionales, de las fronteras de los estados nacionales, porque la margen de este río que nace al centro de Brasil, en Minas Gerais, sigue Bahía, Tocantins, Piauí, todas son cuencas tributarias de este río principal, y después Sergipe, Alagoas, más arriba un poco, Ceará. Entonces, es un río muy caudaloso y que representa, es muy significativo, y los indígenas están ahí. En Brasil hoy tenemos por ahí cerca de 280, 270 pueblos que hablan su propia lengua, con una estructura lingüística. Y bueno, y se habla, y se dice que solo habla portugués, entonces tenemos una estructura muy compleja, y no solo de la lengua, pero la cultura, formas de organizar su economía, su estructura política, de autonomía, y ordenamiento y organización del territorio. Y en esta parte también es así. Los pancararús, ¿cómo están haciendo para se afirmar en cuanto ser, en cuanto gente, en cuanto pueblo? Están demarcando sus tierras, porque cansaron de esperar por el Estado, y todavía seguimos con el Estado fascista de Bolsonaro, que está no solamente flexibilizando la legislación, como está perseguiendo, haciendo persecuciones a la gente que defiende la tierra y la Pachamama. Entonces, los indígenas pancararús pensaron, vamos a definir nuestros territorios, y empezar un proceso de investigación de las fronteras, de los limites que el Estado implantó a inicio del siglo XX, y encontraron esos marcos, y definirán. ¿Puedes volverle a este texto anterior para cerrarnos por ahí? ¿Está en Word? Apenas para mostrar cómo el Estado delineó de forma cartesiana el territorio de los indígenas, porque los indígenas estaban habitando las margens del río, entonces circulaban, necesitaban del río para hacer sus rituales sagrados, rituales culturales y todo, y el Estado como que simplificó, primero negó, no logró, no obtuvo éxito, y la negación de este pueblo, pancararú, el pueblo pancararú siguió resistiendo, ¿sí? ¿Puede pasar, por favor? Bien abajo. ¿Sí? ¿Puede pasar? Hay una imagen, y hay un mapita. ¿Sí? Y esta es la división del Estado, ¿no? Como que un cuadrado, y ahí, puso todo, cerca de 20.000 almas, ¿cómo se llama? 20.000 almas, 20.000 gente ahí, con sus historias, su familia, y detalle, lejos del río, esto es importante, ¿sí? ¿Puede pasar? ¿Parecerá? Y esta es una imagen del río en 1920, cuando estaba sin presas, porque este río hoy tiene ocho presas, desde Minas Gerais, Tres Marías, la última en Sergipe, que es Thingó, y inundaron territorios sagrados, bueno, sin estudios arqueológicos. Empezó con los militares en los años 60, y terminó ahora con Fernando Henrique Cardoso en este periodo liberal de 1994. Y bueno, entonces, en este río, con estas cascatas, correderas, que se practicaban rituales religiosos, y estos indígenas están retomando su territorio, con las presas, con todos los problemas, con carcinocultura, creación de camarones de Malasia, pero están volviendo, y ya lograron, por ejemplo, una escuela, y seguen ganando y otras victorias. Bueno, por acá finalizo, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por compartir la experiencia de Pernambuco, entonces, de Jalisco, Pernambuco, y ahora a Argentina, el compañero Hernán Guterres de la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita tiene la palabra. Bienvenido, compañero. Muy buenos días a todos y todas. Yo, para comenzar, quería principalmente agradecer a todas las organizaciones que hicieron posible mi presencia, porque sin su apoyo, no solo que para mí es difícil, sino imposible, porque venimos, o vengo, de un lugar donde en los últimos tiempos, históricamente, seguimos siendo muy golpeados por el capitalismo, en lo que hoy es la provincia de Catamarca, en Argentina, que es denominada como la capital minera, pero la llegada de estos emprendimientos, para nosotros los pobres, fue lo peor que nos pudo pasar. lo que los estados lo llaman desarrollo para nosotros es la desaparición total, no solo de la raza humana, sino de toda la vida misma. hoy estamos sufriendo la pérdida en su totalidad de algunos ríos que han dado vida durante muchos siglos, y que hoy lamentablemente la resistencia de los pueblos no es lo suficiente para poder de alguna manera frenar de esto, senté investida, porque también lamentablemente, y esto es una mirada muy crítica que tengo hacia los centros académicos, no me refiero a todos sus integrantes, pero sí a una gran mayoría que se dedican a sacar de contexto la existencia de los pueblos y que a ver ellos supuestamente haberse formado en una facultad o en una universidad se sienten con el derecho y la facultad de decir quiénes somos, cómo tenemos que ser y qué tenemos que pensar. Siempre han sido los pueblos calificados como ignorantes o inútiles o cuántas otras descripciones fuertes que hacen hacia los pueblos, pero resulta que los inútiles lo logran entender a quienes se sienten dueños de la verdad. Nosotros sí lo hemos entendido y no cuestionamos la capacidad es más, valoro mucho su sacrificio y su dedicación para formarse, no sé en qué sabrán formarse, porque lamentablemente después esa supuesta formación no se ve plasmado en lo que hacen. Se forman en lugares públicos donde el pueblo es el financiador de los recursos para esos establecimientos públicos y cuando obtienen sus títulos responden a empresas privadas, a empresas extranjeras que vienen por la vía de los pueblos. Y eso es un gran problema que estamos viviendo en el norte de Argentina. quería contar más que nada la situación que estamos viviendo sobre el sistema educativo y salud, porque eso estuve ayer en algunos otros encuentros y veo como en sí a lo largo del continente como que los problemas son similares, son muy parecidos y que afectan a los pueblos. Y las discusiones fuertes que hoy estamos dando es sobre la medicina, porque nuestra medicina, nuestros médicos tradicionales han sido históricamente maltratados, perseguidos o simplemente matados. Eso nos lleva por un lado a sentirnos con ganas de decir no, esto no es el camino, pero por otro lado también nos da fuerza a seguir porque si no, aquellas muertes fueron en vanas. la lucha de los pueblos y lo hemos vivido hacia la última pandemia que afectó al mundo, en los pueblos todos se curaron con la medicina tradicional de cada pueblo y aquellos en un porcentaje muy alto que llegaron a los hospitales lamentablemente no los vimos más. entonces tal vez esto nos lleve a los supuestos formados a entender y sacar de su mente el egoísmo de pensar que están en muchos escalones por arriba de los pueblos por solo hecho que dicen que se han formado. Yo personalmente esa formación es muy poco los puedo ver lamentablemente en la Universidad de Catamarca hay una gran parte de estudiantes que después de formarse se dedican a subestimar a los pueblos se dedican a romper las organizaciones de los pueblos como política de Estado para de ese modo ser más fácil el ingreso de corporaciones transnacionales que afectan a nuestro pueblo en los últimos tiempos venimos dando una pelea bastante bastante fuerte y es un orgullo para nuestra organización la unión de pueblos de la nación de Aguita porque porque antes de Argentina antes de Catamarca tengo el orgullo de decir que me siento de Aguita vivimos un presidente que no mucho tiempo había dicho que venimos de los barcos y muchas veces cuestionamos eso pero creo que es lo más probable y quizás es lo que él piensa se descuidó y dijo lo que piensa que se descuidó y dijo algo que no quería decir quizás no quería decirlo pero es lo más probable que piensa porque eso se identifica en los actos en la forma de manejarnos y esto también no es por defender un partido político ni nada en mi corta edad que me tocó vivir creo que el peor gobierno que nos tocó vivir fue el macrismo en Argentina y creo y estoy convencido que los poderes gubernamentales más allá del partido o frente político que puedan conformar sus intenciones son parecidas siempre hacer sus negocios porque seguramente a ellos les conviene pero eso lo hacen negocios ellos pero lo pagamos los pueblos en el sistema educativo también es un duro momento que estamos viviendo los pueblos porque día a día nos llevan a una formación que para los pueblos es una desformación porque en mi tiempo que me tocó hacer el que ya se llama el nivel primario en el 12 de octubre nos hacían hacer los barcos y que digamos que éramos los conquistadores y esto no estoy hablando de mucho tiempo atrás y nos buscaban constantemente inculcarnos en nuestra mente esa mirada colonial esa mirada de ese egoísmo de siempre y lo he vivido en todos los nueve años que me tocó estar en una escuela donde nos decían que tenés que estudiar para hacer algo en la vida nunca pude entender a qué se referían porque entonces si no estudiamos no somos nada como que para ellos los estudiantes los pueblos somos objeto de investigación son ellos los que tienen que decidir qué es lo que debemos hacer y por último creo que es lo más importante para los pueblos es el territorio porque nada de esto podría ser posible si no te contemos con un territorio a donde podamos desarrollar y a donde podamos hacer resistencia a esto el orgullo del pueblo de Aguita que resistió la guerra en más de 130 años y hoy podemos decirlo con un orgullo que no nos ganaron porque año tras año vemos sumarse jóvenes de 15, 16 años 18 años y eso genera una preocupación para el Estado porque se dan que tienen para rato que no son los abuelos solamente los que están al frente sino que hay una generación ya después del 2000 que tiene bastante claro de cuál es su paso a seguir y día a día con lucha con resistencia con momentos muy difíciles también con pérdidas de compañeros vamos construyendo algo que es muy lento pero está dando sus frutos muchas gracias a todos bueno muchas gracias al compañero Hernán damos la palabra a Juan Carlos Beas de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de México buenos días a todos a todas agradeciendo desde luego la invitación para participar en este espacio de reflexión de propuesta de análisis soy Carlos Beas vengo del Istmo de Tehuantepec el Istmo de Tehuantepec que se encuentra en el sureste de México es parte del gran Istmo mesoamericano que parte desde Tehuantepec hasta Panamá y que en el caso de nuestra parte corresponde el 8% de la biodiversidad a nivel mundial es una zona muy rica en biodiversidad en nuestra región habitan desde tiempos inmemoriales siete naciones indígenas y en los últimos 50 años han sido relocalizadas otras cinco naciones indígenas es una zona culturalmente muy importante porque una de las culturas madres de las culturas más antiguas de lo que llamamos América o Aviala nace precisamente en esas tierras la cultura olmeca la cultura de los hombres y mujeres de Lule una cultura que se extendió desde el Golfo de México hasta Guatemala y hasta el norte del Pacífico mexicano en Jalisco entonces es una zona que tiene una gran diversidad ecológica y una gran diversidad cultural también es importante señalar que su ubicación geográfica lo ha hecho ser un corredor de personas y de mercancías desde la época prehispánica es decir por esas tierras han transitado poblaciones desde hace miles de años y también por esas tierras fueron llevados a la fuerza los africanos esclavizados que poblaron el Pacífico de Guerrero y Oaxaca principalmente en este caso la ubicación del Istmo de Tehuantepec es fundamental es estratégica para los circuitos del mercado global si entendemos que el 80% de las mercancías en el mundo se movilizan vía marítima es una forma importante de entender que hay ciertos puntos a nivel planetario que tienen una importancia estratégica para la expansión del capital la reproducción del capital y en este caso el Istmo mesoamericano junto con tal vez el canal de Panamá Hormuz son puntos donde se han dado graves conflictos disputas de control territorial por las grandes potencias en el caso del Istmo mesoamericano pues hay con fuerza que reconocer la importancia que tiene el canal de Panamá pero en el caso del Istmo de Tehuantepec donde vengo pues desde decía ya en la época prehispánica hay una fuerte circulación de personas y mercancías cuando llega el conquistador Hernán Cortés inmediatamente ubica esta zona como una zona de tránsito también hacia pues el Océano Pacífico conectando el Golfo de México al Atlántico y durante el siglo XVI ya se establecen puertos dos puertos que van a comerciar principalmente con Panamá y con Perú de esta misma zona ya en el siglo XIX a principios bueno más bien hacia 1842 este territorio el Istmo de Tehuantepec es concesionado para la construcción de un ferrocarril a un empresario mexicano que al final de cuentas solamente era el representante de intereses ingleses ese ferrocarril no funcionó no se construyó y sí el que sí se construyó fue el ferrocarril del canal de Panamá que permitió un tránsito enorme de personas de Norteamérica y de Europa que atraídas por el boom minero en San Francisco hacían el recorrido desde Nueva Orleans cruzando el Istmo de Tehuantepec para llegar a el norte de California entonces tuvo mucha importancia este ya ferrocarril interoceánico de Panamá ello significó fuerte interés de los ingleses y hacia 1894 se empieza a construir un ferrocarril transísmico le llamamos y este que se va a inaugurar en 1907 junto con una refinería que la va a ser la primera refinería en México esto bajo el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz la construcción de este primer corredor interoceánico ya con un ferrocarril va a dar lugar a una de las principales rebeliones indígenas la rebelión de Acayucan que va a dar la pauta va a ser las luchas precursoras de lo que llamamos la revolución mexicana hasta 1914 el ferrocarril transísmico de Tehuantepec va a adquirir mucha importancia sin embargo con la entrada de operación del canal de Panamá va a perder importancia y se va a convertir realmente en un ferrocarril de impacto regional va a recuperar importancia hacia 1942 en plena guerra mundial segunda guerra mundial por la necesidad de nuevas rutas de transportación de materias primas principalmente una vez que terminó la segunda guerra mundial viene otra vez que es el declive de este corredor interoceánico pero va a ser hacia 1960 donde se genera un primer gran proyecto de desarrollo con la construcción de una gran represa la represa Benito Juárez y en fin proyectos arroceros cañeros y proyectos cementeros también en los años siguientes en 1972 se construye una refinería muy importante que es la Antonio Dovali Jaime en el Pacífico en Salina Cruz y este a partir de esto viene una serie de grandes proyectos de inversión en nuestra región todos diseñados desde afuera por una lógica pues de desarrollismo extractivista que va a dar lugar a graves conflictos en nuestra región tenemos el Plan Pueblo Panamá el megaproyecto de desarrollo integral del Istmo las zonas industriales pero va a ser a partir del actual gobierno el gobierno de la cuarta nosotros le llamamos de la cuarta involución definitivamente donde se va a retomar este viejo proyecto neoporfirista este viejo proyecto de integración regional al servicio de las grandes tradicionales pero con un discurso nacionalista es la doble moral que está manejando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ya desde el 2006 cuando fue candidato López Obrador a la presidencia tuvimos una discusión con él porque él insistía en la necesidad de empujar un corredor interoceánico esto no es nuevo lo sabíamos que venía y hemos estado expresando nuestra resistencia a este tipo de proyectos nuestra región en este ínterim en los últimos 15 años se volvió en una zona de generación de energía tenemos instalados ahorita 29 parques eólicos principalmente propiedad de empresas francesas españolas italianas con aerogeneradores también nórdicos y la presencia creciente en el puerto de Salina Cruz de inversionistas chinos que incluso han llegado a ocupar grandes extensiones de terreno para producir mezcal lo cual es una herejía verdaderamente entonces tenemos una verdadera invasión en los últimos 12 años 20 años 18 años es un periodo donde se ha venido construyendo un proyecto desarrollista con la entrada de empresas mineras también y una fuerte ofensiva por parte del gobierno federal con su doble discurso en un nuevo proyecto que se llama Corredor Interoceánico todavía habiendo ganado las elecciones pero sin haber tomado el cargo Andrés Manuel López Obrador le envió una carta a Donald Trump y donde le hacía de su conocimiento que este proyecto se iba a hacer pero en pocos días después en un evento celebrado ya habiendo tomado posesión dice que este proyecto se va a construir sin inversión extranjera López Obrador ha estado mintiendo constantemente lo vimos en el caso del proyecto integral Morendos lo hemos visto en el caso de la militarización del país lo hemos visto en muchos aspectos es a nuestro juicio es un caballo de Troya del gran capital con un discurso nacionalista un discurso populista y está logrando hacer lo que no han logrado hacer los gobiernos que se llaman de derecha al final de cuentas imponer un proyecto de desarrollo y expansión capitalista en territorios indígenas con modernización de ferrocarril modernización de puertos ampliación de proyectos mineros sin cancelar las concesiones como se comprometió y desde luego también la construcción de un gasoducto con la capital norteamericana abiertamente es decir el gobierno de López Obrador está impulsando en estos momentos un gran proyecto un gran megaproyecto que tiene diferentes aristas movilización de la infraestructura de comunicaciones ampliación de la estructura de producción energética principalmente y algo muy importante para este tipo de eventos crear una nueva frontera al servicio de los Estados Unidos en el mismo Tehuantepec con un montón de maquiladoras para contener la migración de nuestros hermanos centroamericanos eso es muy importante y voy a decir porque además las obras están a partir de marzo de este año a cargo de la Secretaría de la Marina que es un cuerpo de represión y junto con la entrada de la Secretaría de la Marina han entrado empresas completamente vinculadas al crimen organizado me refiero en este caso a la familia Hanrong y su empresa La Peninsular empresas realmente que han estado acumulando recursos a partir de la dilincuencia organizada también tenemos presencia de sindicatos de corte pues muy agresivo ligados también a la delincuencia organizada y en mi pueblo hace dos días tuvimos cuatro balaceras en una sola noche entonces hay un clima de terror hay un clima de intimidación y hay un clima de pues de agresión hacia los compañeros y hacia las comunidades que han venido resistiendo hemos venido resistiendo estoy tratando de concluir estoy haciendo muy apretada una intervención tiene muchísimos detalles pero aquí hay unos aspectos que tenemos que resaltar cómo se reincorpora una región que nunca ha estado yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento de la economía es marginadas al contrario el sureste de México ha sido una zona que se ha puesto al servicio del gran capital ahí está Cancún simplemente para considerar uno el proyecto corredor interoceánico está ligado al Tren Maya está ligado al programa o al proyecto integral Morelos y está integrado a otros pequeños proyectos regionales de extractivistas eso es lo primero que tenemos que tener claro pero que este proyecto no solamente se constriñe territorialmente a México tiene una articulación con Texas y hasta con Canadá por ferrocarril y se extiende también ya para la exportación de energía hacia el área centroamericana eso es muy importante porque no solamente hay una iniciativa que tiene que ver con el sureste de México sino que se extiende a la integración regional en función de los intereses principalmente norteamericanos y en ese sentido yo quisiera reconocer aquí el trabajo que han hecho algunos compañeros que nos han invitaron acá donde están tratando de construir a partir de esta información una imagen integral de lo que significa este nuevo proyecto de expansión del Gran Capital acompañado de la delincuencia organizada y que nos recuerda al final de cuentas un proyecto que inició hace exactamente 22 años en marzo del año 2000 que fue el Plan Puebla Panamá en aquella época el presidente mexicano Vicente Fox convoca a los gobiernos de América Central a este gran programa de inversión muy parecido a lo que se está haciendo ahora pero sin nombre ahora no tiene nombre y en aquella época las organizaciones sociales desde Panamá hasta México creamos el Consejo Mesoamericano de los Pueblos y dimos una lucha coordinada en contra de megaproyectos en diferentes países desde Panamá hasta México logramos generar acciones conjuntas simultáneas en todos esos países desgraciadamente este proceso se perdió lo platicábamos ayer hacia 2012 2013 pero pensamos que es importante dos cosas y con eso termino rearticular las alianzas entre las organizaciones sociales populares indígenas de mujeres sindicales y de académicos comprometidos con esta lucha a nivel de toda la región y segundo vincular más en particular el trabajo de académicos y de investigadores a nuestros movimientos sociales porque esta articulación nos permite definitivamente tener la información necesaria para enfrentar con mayor posibilidad de éxito esta nueva invasión que estamos sufriendo en ese sentido estamos resistiendo nos estamos movilizando pero estamos enfrentando no solamente a un gobierno con discurso populista a las grandes empresas transnacionales al crimen organizado al divisionismo que se ha generado en las mismas comunidades estamos enfrentando un monstruo y nos está costando mucho trabajo el poder resistir pero ahí estamos y vamos a seguir estando gracias pues muchísimas gracias al compañero Juan Carlos hemos escuchado participaciones de México Brasil y Argentina estados que han atravesado padecido gobiernos izquierda gobiernos alternativos que nos permiten ver pues una gran deuda una gran falencia y solo unas promesas incumplidas pero para cerrar la mesa tendemos a los compañeros de la Minga Indígena de Colombia del Consejo Regional Indígena del Cauca pues que no han tenido efectivamente esa experiencia de gobiernos de izquierda pero también lo han padecido pues tienen una experiencia de resistencia bien bonita les damos la palabra a los compañeros bienvenidos y bienvenidas buenos días agradecer el espacio un saludo desde la Minga Indígena Campesina Étnica y Popular Social y Comunitaria yo integro la Minga como muchos sectores de la juntanza del pueblo de hombres y mujeres sindicales obreros estudiantes y campesinos indígenas en esta juntanza de la Minga que hemos caminado la palabra desde el surgimiento del 2008 ahí hemos caminado planteando alternativas y propuestas ante el modelo de muerte y al modelo del despojo como sector campesino y que integramos como los pueblos indígenas que tienen una territorialidad y un reconocimiento como las comunidades negras con sus consejos comunitarios y como son los indígenas con sus resguardos pues nosotros históricamente en Colombia el campesinado ha sido estigmatizado perseguido y judicializado y un proceso de exterminio del movimiento social campesino nosotros nos ha tocado desde la lucha que se nos reconozca como campesinos sujetos especiales de derechos como los tienen las comunidades indígenas y como los tienen los pueblos negros y raizales y palenqueros nosotros nos da una lucha histórica y el conflicto armado en Colombia ha sido por la disputa tenencia y uso de la tierra que en este momento está el 44% de la tierra en uso inapropiado nosotros como pueblos campesinos indígenas somos el 79% que vemos en la zona rural desde el periodo 2016 la guerra en el campo se ha agudizado generando alrededor del 2016 a la fecha 8 millones 725 mil 275 mil 126 personas desplazadas de las zonas rurales en este momento van asesinados a la fecha del 2016 después de que se firmaron los acuerdos 1.383 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en todo Colombia en el periodo del 2022 hasta la fecha van 83 asesinatos de líderes y defensoras de derechos humanos en este momento la población colombiana tiene un déficit de hambre y de pobreza que se desdibujó con la pandemia del COVID en el 2020 por eso en el la movilización en el paro del 2021 ese estallido social que le denominamos porque el pueblo ya no aguantaba más contra una dictadura contra un gobierno narcoparamilitar con el pie de la fuerza militar con la convivencia ese periodo de Uribe en el 2003 hasta su periodo fueron los falsos positivos 6.402 falsos positivos con la fuerza militar ese periodo de guerra al periodo del periodo de Santos minimizó un poco el enfoque de violencia la esperanza eran los acuerdos de paz tristemente hoy de esos ya se está diluyendo y nuevamente se reconfigura la violencia a partir del 2018 dejando lamentablemente toda esta serie de asesinatos estigmatización judicialización y persecución en el paro se cometieron alrededor de 100 asesinatos por parte de la fuerza pública eso sucedió del 28 de abril al 28 de mayo siguieron las capturas se han presentado 95 masacres alrededor de 334 víctimas mortales Colombia tiene un déficit y es que en el tema de la producción de alimentos después de que se firmó el TLC hoy a Colombia ingresan alrededor de 16 millones de toneladas de alimentos llevando a la quiebra a los campesinos indígenas y comunidades negras en la ruralidad porque hoy todos los alimentos entran nosotros en la lucha histórica desde la minga hemos caminado para la exigencia del reconocimiento al campesinado como sujeto de derechos por fin en la sentencia 2028 de tutela que interpusimos nos reconocieron que si éramos campesinos teníamos una gran población alrededor de somos 11 millones de campesinos y campesinas que habitamos en la población que nos reconocemos como campesinas y campesinos la ONU declaró que se nos reconocía como campesinos especiales sujetos de derechos el gobierno del presidente de Uribe no lo firmó o sea sigue la estigmatización por parte del establecimiento como son los gobiernos de Uribe y de Duque con la dictadura y la imposición de la muerte del modelo del despojo hoy en Colombia hay alrededor de casi 4 mil solicitudes mineras entre ellas están concentradas 450 en el departamento del Cauca tenemos alrededor de 37 mil hectáreas de eucalipto y pino en el departamento del Cauca 53 mil 310 en caña de azúcar por eso la concentración de la tierra está en manos de los grandes poderosos a eso le sumamos el extractivismo y el fracking que se plantea en Arauca Barranca Bermeja y eso nos ha costado la vida de los compañeros como Teófilo Acuña que fue asesinado un compañero del coordinador nacional agrario y Jorge Tafur que fue asesinado por defender las ciénagas y los playones del sur de Bolívar un compañero histórico de nosotros con el compromiso de defender la vida y defender el territorio de nuestros procesos han sido judicializados 6 compañeros entre ellos que hoy afortunadamente con la minga y el conjunto de las organizaciones el compañero Robert Daza es senador de la república judicializado desde el 2017 18 afortunadamente de todas esas judicializaciones se logró comprobar que no eran señalamientos con la insurgencia la fiscalía demostró igual que al compañero Teófilo al compañero Adelso Gallo Acuña co-presidente del coordinador nacional agrario también se les comprobó que no eran como efectivamente se denomina entonces hoy nos enfrentamos a un modelo de despojo de extractivismo y de muerte frente a eso nosotros planteamos alternativas como es la construcción de los territorios campesinos agroalimentarios como también las territorialidades que tienen las comunidades indígenas con sus resguardos y los consejos comunitarios donde planteamos el fortalecimiento y creación de mecanismos de las guardias campesinas como mecanismos de defensa de protección en el territorio planteamos una producción limpia y agroecológica para confrontar ese modelo de muerte que son los transgénicos nosotros hemos dicho somos 22 millones de personas que tenemos hambre en Colombia pero nosotros los campesinos por eso planteamos desde los territorios ancestrales la posibilidad de contrarrestar el hambre porque tenemos la capacidad de producir alimentos para venderlos y comercializarlos pero que ha faltado políticas claras del Estado para garantizar las compras públicas que nosotros podamos vender directamente los pueblos negros los pueblos indígenas y los campesinos en los mercados y que le lleguen los alimentos a las ciudades por eso nosotros con nuestras apuestas de ordenamiento territorial propio nos oponemos al modelo del extractivismo porque eso es lo que nos están poniendo hoy el establecimiento con la fuerza de la militar hoy en Colombia tenemos alrededor de 30 mil militares en todo el territorio donde se han planteado las zonas futuro y donde están las zonas futuro es donde más está el foco de violencia el desplazamiento el asesinato y la desaparición porque hay un interés de las ejecuciones de las zonas futuras como son la ruta del pacífico como son las grandes construcciones de hidroeléctricas y a eso se sigue entonces que la economía y sigue los gobiernos como la derecha es que el extractivismo es la única en Colombia tenemos posibilidades también de desarrollo para el campo entonces hoy tenemos una alternativa con la que llegue un gobierno alternativo progresista que tiene en su agenda lo que nosotros hemos consolidado como minga indígena popular y comunitaria para esa agenda de transformación para un modelo de la vida y no para el modelo de la muerte bueno yo quiero invitar a todos ustedes a que nos ayuden con la palabra la minga indígena social popular y comunitaria tenemos una consigna en Colombia algunos yo creo que la conocen guardia guardia bueno ahora ya la conemos digamos las todas guardia guardia hasta cuando muy bien muy bien ahí vamos haciendo minga a nivel también acá de latinoamérica y el caribe bueno muchas gracias por permitirme este espacio muchas gracias a a claso y a toda la organización porque la verdad es que es muy importante estos espacios donde hacemos la minga del pensamiento y la palabra para caminar por el proyecto de la vida nosotros en Colombia igual tenemos los problemas que han manifestado los compañeros en los demás países de aquí de Sudamérica las grandes corporaciones económicas y multinacionales que han instrumentalizado nuestro territorio y quieren por supuesto convertirla de mercancía están de todo con todos los propósitos de seguir en esa avanzada en nuestro territorio en nuestra nación está el régimen económico y político de un sistema de unas familias elitistas que muy habilidosamente han sostenido más de 200 años de vía republicana el poder tenemos a grandes terratenientes y grandes agroindustrias que han acumulado la tierra el 90% del territorio está acumulado en un 10% de terratenientes y agroindustriales en Colombia de igual manera en los últimos años se ha fortalecido la estrategia del paramilitarismo que le ha servido al régimen y a los militares para precisamente posesionar con más fuerza este proyecto de la muerte y afianzados por el narcotráfico el narcotráfico es un cáncer que silenciosamente nos está nos está eliminando culturalmente políticamente organizativamente y este narcotráfico es un mal que tenemos que buscar la forma de cómo salir de este cáncer de igual manera hay grupos armados el conflicto armado y la guerra en Colombia sigue a pesar de que en el gobierno anterior se logró hacer un acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional desafortunadamente este nuevo gobierno Iván Duque que es un gobierno colocado por los intereses del uribismo y de las élites y de todos estos problemas del proyecto de la muerte echó para atrás el proceso y echó para atrás todas las decisiones que por supuesto conllevó a que estos grupos armados pues cogieran fuerza y en estos momentos estamos en una situación prácticamente de genocidio de los liderazgos de los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas afros y campesinos y de los sindicatos y los jóvenes de la primera línea en la ciudad con anuencia y con por supuesto también complicidad del gobierno nacional de igual manera en Colombia desafortunadamente hay una corrupción muy complicada o sea los gobernantes se ha vuelto una cultura el ejercicio de robarse los presupuestos de la nación los presupuestos colectivos de la población para el beneficio de estas familias de estos gobernantes que desafortunadamente nos han llevado a unos niveles de progresa pues que la compañera ya mencionaba en Colombia bueno todo esto son como más o menos un mencionar algunos males que tenemos allá en nuestro país pero bueno son igualmente males que son muy parecidos a los que tenemos en Sudamérica que nosotros desde la misma social popular y comunitaria hemos considerado que ese es lo que es el proyecto de la muerte que nos lleva a los grandes conflictos de los pueblos y a las grandes guerras en nuestras naciones sobre ese proyecto es que nosotros tenemos que ser capaces de mirar como hacemos los seres humanos para repensarnos y de alguna manera caminar por el sendero por el camino de la vida y de que hemos venido palabreando entre las comunidades allá en Colombia pero de igual manera nosotros hemos desarrollado estrategias como lo decía la compañera Minguera que nos ha permitido sobrevivir voy a mencionar una estrategia que es muy importante que lo sepamos todos los sectores alternativos y tiene que ver con como nosotros nos acercamos y nos dejamos abrazar espiritualmente por nuestra madre tierra eso es muy importante porque en la medida en que más nos separemos de nuestro territorio de nuestra madre tierra vamos a verla como un instrumento lo segundo es como fortalecemos nuestros ejercicios de resistencia social y popular de los pueblos y lo otro es como nosotros avanzamos en la posibilidad de fortalecer las movilizaciones que permita fortalecer la libertad de expresión la libertad de la palabra para que esas movilizaciones se conviertan en grandes proyectos colectivos y en estos últimos 15 años hemos logrado configurar en Colombia lo que hemos llamado hoy la minga indígena social y popular que es la minga es una costumbre ancestral de nuestros mayores de nuestros ancestros de reunirnos todos a hacer un trabajo para un bien común en beneficio de alguna persona o en beneficio de la colectividad de la comunidad esta minga y este concepto ahora se ha trasladado al ejercicio también de pensarnos de tejer la palabra en la posibilidad de pensarnos los problemas y las políticas de nuestra nación y de nuestro país por eso hoy la minga nos hemos puesto de acuerdo para avanzar en la posibilidad de caminar sobre unos puntos fundamentales primero el cuidado y la defensa de la vida segundo la protección de nuestra madre tierra tercero el fortalecimiento de nuestras democracias para que haya libertad de pensamiento y de palabra cuarto fortalecer nuestros derechos fundamentales que hemos venido luchando y que están planteados en la constitución de 1991 derechos para la dignidad humana y quinto es importante nosotros tejer un modelo distinto a ese modelo neoliberal que tanto dolor y tristeza nos ha llevado a nuestros territorios por eso es muy importante tejer la posibilidad de una economía para la vida que respete el equilibrio y la armonía con nuestra madre tierra y con nuestras particularidades culturales como pueblos y sexto como somos capaces de avanzar en la posibilidad de la reconciliación para que esa reconciliación nos permita a nosotros encontrar la paz que además de ser un deber es un derecho constitucional pero además también es un sueño que tenemos todos los ciudadanos y todos los seres humanos sobre esos puntos caminamos entonces la palabra nosotros particularmente los pueblos indígenas yo soy del pueblo Nasa del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek vengo de un territorio ancestral de Huellas Caloto hemos venido precisamente fortaleciendo todos estos puntos y hoy hemos llegado aquí a la Ciudad de México con mucho con mucha fuerza con mucha alegría y desde aquí también queremos decirles que ojalá podamos hacer una minga de verdad latinoamericana y el Caribe para que sigamos caminando esta posibilidad de cuidar de fortalecer la vida en la posibilidad de encontrar la felicidad humana muchas gracias ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! Bueno, muchas gracias a los compañeros de la minga por la palabra por permitirnos acompañar en este caminar aunque queda poco tiempo yo creo que nos podemos tomar unos 10, 15 minutos máximos para algunas preguntas hemos priorizado la voz de los compañeros y compañeras que vienen digamos que por eso digamos nos hemos extendido un poquito pero todavía tenemos algo de tiempo antes de cerrar la mesa y pasar al almuerzo entonces levantamos las manitas atrás acá adelante primero atrás Bueno, muchísimas gracias por compartir sus experiencias y yo quisiera plantear rápidamente una pregunta para no quedarme en las felicitaciones que habrá tiempo de platicarlo sobre todo a partir de la primera intervención del compañero Hernán que creo que me parece muy pertinente muy necesaria sobre todo en un evento de este tipo el primer evento presencial después de la pandemia en el contexto del claxo y lo que yo quisiera preguntarles a ustedes como miembros del panel es precisamente qué es lo que esperan de los académicos en el panel anterior se planteaba esta necesidad de que participemos de que nos involucremos pero creo que la crítica ha salido durante estos días en la forma como nosotros nos estamos insertando como académicos acercando a los movimientos sociales yo creo que debemos ser más autocríticos en los académicos yo creo que mucho en la práctica digamos colectiva de este trabajo hemos generado y somos ya parte del problema en el sentido de incluso ya estar participando en acciones de contrainsurgencia académica a través de la apropiación de los conocimientos a través del uso que se hace del trabajo de campo y la investigación en la cual no se retribuye casi nunca a las comunidades entonces me gustaría que nos dijeran desde una perspectiva muy crítica honesta como ha sido su palabra qué es lo que estamos haciendo mal los académicos y cómo podemos cambiarlo de verdad muchísimas gracias para nosotros sería vital comenzar a cambiar también la forma como nos hemos montado sobre las comunidades no digo que seamos todos pero somos parte ya de un problema que se está generando gracias alguien más gracias bueno yo también creo que en la misma línea de lo que estaba planteando la compañera pero más bien es invitar también a una reflexión de que no podemos decir que toda la academia es la misma y que no toda la academia es extractivista y que no toda la academia va a las comunidades a robarse la información creo que también en la academia es un espacio donde se está disputando tan es así que estamos aquí ahorita y a un lado bueno en esta misma facultad está una otra ponencia donde se está hablando de la UNESCO y de los la paridad de género y todos los avances que están teniendo entonces creo que sí hay una crítica a la academia pero también hay que decir que no a toda la academia hay academia comprometida hay academia militante y hay academia que está tratando también de estar inmersa en los procesos sociales y en las transformaciones de América Latina y bueno eso sería un primer comentario y a la compañía del salto también quería preguntarle porque me quedaba la duda sobre cómo es que se llegó a la situación cuando nos muestras ese pues es como muy impresionante ver todas las amenazas o sea tienen amenazas pero también ya tienen proyectos entonces mi pregunta era cómo se llegó como a esta situación en la que hay tantas amenazas y este si no hay como ejidos comunidades agrarias o cómo es que se está haciendo la defensa en un territorio tan impactado con tantas amenazas este con tanta contaminación que me imagino como tú lo mostraba no ya tienen los impactos pero cómo es que se trabaja a nivel de base social más que nada gracias hola buenas soy ochi curiel tengo un pie en la academia pero fundamentalmente soy una activista yo creo que esa pregunta cuando demandamos a los movimientos que debemos hacer los estudios es como preguntarle cuando alguien es racista que le digan a los blancos qué es lo que tienen que hacer entonces yo creo que tiene que ser un esfuerzo de la gente de la academia que tiene que definir cuál es su compromiso con los movimientos sociales eso por un lado lo otro es que me gustaría bueno primero agradecer a la mesa por sus luchas fundamentalmente y me gustaría preguntarle fundamentalmente al compañero que nos mostró todo el problema del Istmo cuáles son las articulaciones más allá de los movimientos por identidad es decir yo creo que hay una limitación seria para las luchas y es que creemos que esas luchas solamente son de pueblos indígenas o pueblos campesinos creo que como ustedes han mostrado digamos el monstruo es muy grande y creo particularmente que necesariamente tenemos que hacer no solamente alianzas sino un proyecto colectivo donde todos y todas y todas sintamos que ese proyecto es nuestro entonces particularmente en este caso me gustaría saber cómo está esa resistencia ahí bueno este bueno una pregunta para el compañero del Istmo es cómo generalmente enfrenta estos casos de digamos de implementación de estos megaproyectos que es el corredor transísmico porque como lo que vemos es en el Tren Maya que hay un discurso del alto es que generalmente los ejidos están conformes pero generalmente en la práctica por ejemplo en el Tren Maya hay comunidades que no están de acuerdos por ejemplo la comunidad de Campeche de Calakmul que fue la que ha mentido más amparos para frenar como digamos el evoque del Tren Maya entonces aquí qué se está haciendo generalmente en esa línea de acción para detener como que ese corredor o que sea tan masivo en digamos en la información porque generalmente digamos que en el discurso nacional o en el ámbito más abierto no se no se menciona ¿no? sabemos que existe pero no hay como que digamos una información como tal ni siquiera en las páginas oficiales del gobierno federal y bueno por la otra de que por la misma línea que mencionaron mis compañeros los demás participantes era sí o sea generalmente es también vicularnos también algo que se ha hecho como digamos un intento digamos dentro de las sociologías como esa observación participante no hacernos parte del fenómeno hacernos parte del movimiento para que también por parte de nuestras trincheras también combatamos como digamos conjunto junto a los compañeros que que nacen esas luchas entonces como que es ahí también un aborto dentro de la academia una más y hola buenas tardes con todos soy María José Andrade Cerda de la comunidad Kichwa de Serena también soy indígena también estoy en un proceso de resistencia contra los proyectos extractivistas y quisiera primero comentar con aquí la academia un poco como se ha venido generando esta consulta de cómo integrar la academia y las luchas sociales creo que no es un proceso que tiene que darse de un lado y del otro sino tiene que irse co-creando es una iniciativa que no tiene que nacer desde estas polaridades sino tiene que ser en conjunto se ha visto que nosotros como pueblos indígenas hacemos los procesos comunitarios en colectivo tomando decisiones haciendo mindas en Ecuador tenemos estas también actividades comunitarias que han persistido y eso nos ha mantenido en la lucha si bien es cierto que ahora los académicos están preguntándose cómo insertarnos en la lucha creo que se debe entender que es un proceso de autonomía también de los pueblos se habla mucho de los procesos de consulta previa libre informada pero desde ahí desde las investigaciones que se hacen en nuestras comunidades en nuestros territorios tiene que empezar eso no se tiene que llegar a poner una propuesta como académicos decir ok vamos a estudiar este proceso extractivo sino que la comunidad misma tiene ese conocimiento y tiene que co-crearse no no tiene que dividirse no tiene que hacerse la academia tiene este porque es el sentido empírico la academia sabe cómo hacer este proceso de investigaciones no tiene que ser así porque nosotros como pueblos indígenas sabemos sino que no se ha validado ese conocimiento se tiene que abolir todas esas divisiones que se han hecho para jerarquizar un conocimiento occidental del indígena y eso es lo que estamos haciendo en territorios eso es lo que estamos haciendo cada uno de los panelistas y los que hemos expuesto anteriormente estamos en un proceso de lucha que si bien no está tomando la forma que está haciendo la academia pero estamos generando conocimientos para nuestras siguientes generaciones así aprendimos de nuestros ancestros de nuestros abuelos y ahora nosotros que estamos en la lucha vamos a dejar este conocimiento a nuestros hijos tiene que repensarse este planteamiento de que están divididos los conocimientos sino que es la mención de reconocer cómo se está procesando en cada uno de nuestros territorios el mismo hecho de que se tomen en cuenta estos las terminologías de diferente manera como decir ay no es que es una creencia que cuando van a la selva se van se van a perder tienen estas enfermedades no es una creencia es real porque nosotros los pueblos indígenas sentimos lo que pasa cuando en nuestros territorios ingresan personas o entes que son extraños la selva en mi caso se enoja cuando alguien va a hacer procesos extractivos y eso se siente no son creencias se tiene que deslindar estas ideas y estos términos que están denigrando el conocimiento de los pueblos indígenas entonces yo les agradezco a los panelistas y creo que la academia muchas de las cosas que puede hacer es precisamente escucharnos a los pueblos indígenas a quienes hemos tenido estas experiencias para compartir con ustedes para co-crear este nuevo sentido de cómo pensar en el futuro y pensar también cómo vamos a dejar toda esta sociedad para quienes ya estamos viviendo y en nuestras futuras generaciones gracias perfecto muchas gracias por la ronda de preguntas entonces vamos a darle la palabra si les parece bien primero a Sofía después al compañero Juan Carlos y después una rondita general para contestar el par de preguntitas que le hicieron en la mesa estamos justo al límite del tiempo planificado pero por supuesto que los escuchamos atentos gracias bueno en torno a la primera pregunta en cómo nos relacionamos con la academia bueno nosotros venimos de una generación preparada para ser mano de obra y ser una mano de obra barata y que además es un territorio en sacrificio en algún momento el presidente municipal nos decía bueno que se quejan de tener un enfermo renal en casa si son el motor de México están siendo el segundo mayor productor de producto interno bruto aún cuando somos el municipio más pobre de la zona metropolitana esto nos ha llevado a recuperar nuestras propias vidas y nuestras propias formas de pensar cómo queremos construir el conocimiento y hablamos de una co-construcción y una movilización de conocer y de saber las cosas para la relación lo decimos que lo hacemos con pertinencia la investigación debe estar en función del beneficio de la comunidad y no en interés individual o ajeno a nuestros objetivos de lucha accesibilidad con accesibilidad y toda la información que se genera a lo largo de la investigación debe ser abierta y estar disponible debe ser en co-construcción donde los objetivos de la investigación deben construirse en conjunto con la colectividad de ser posible las metodologías con reciprocidad de nuestra parte de nosotros como pueblo obtienen el apoyo de trabajo de campo guías entrevistas alojamientos grupos focales etcétera y se espera que las reflexiones sean compartidas a lo largo de la investigación así como los resultados y publicaciones sean devueltas a su término que sea crítica y que sea situada no respaldamos investigaciones con perspectivas superficiales meramente reformistas o que priorizan las voces de los de arriba dígase gobiernos o industrias debe quedarse explícita la ética de los investigadores y sus motivaciones por investigar los procesos de despojo que padecemos es así como hemos decidido como comunidad relacionarnos con los investigadores es decir creciendo en conjunto porque también al igual que nosotros son personas que sufren en un sistema capitalista donde la situación global y la mirada a nuestra localidad es una mirada al futuro del mundo y en relación a la otra pregunta de cómo lo hemos pasado de lo pues pensando ¿no? cómo lo hemos hecho de resistir cotidianamente a que existe un problema a que hay un hartazgo porque como decía es un problema donde todo el tiempo vemos nuestros jóvenes nuestras propias familias morir a diario por la imposición de las enfermedades pues lo construimos cotidiano lo construimos creando alternativas hemos generado algunos humedales que le den vida a nuestro propio riego porque bueno no terminé de decirlo completo hace un momento pero todas nuestras verduras se riegan con las mismas aguas contaminadas que ya les decía los contaminantes que tiene igual como la industria se lleva la mayor cantidad de agua pues todo el agua que se nos da es agua ya sea con mierda o con arsénico entonces pues lo hemos hecho cotidianamente sembrando nuestros propios alimentos creando nuestros propios animales recuperando recuperando el agua y lo hacemos familiarmente es decir está mi esposo mis dos hijos mis padres mis abuelos y las familias las familias de mis hermanos de mis primos y la comunidad en conjunto porque decimos en nuestra comunidad si respiras únete porque es un problema de todas y todos los que pertenecemos y no nos vamos a ir de ahí porque ahí están nuestros muertos ahí está nuestra vida y ahí está nuestra identidad y no podemos irnos a otro lugar a estar doblemente empobrecidos y es como más o menos nos hemos ido organizando muchas gracias bueno hablar de academia no solamente es hablar de algunos investigadores y académicos comprometidos en el caso de nuestra experiencia las instituciones académicas nacionales como puede ser el Instituto Politécnico Nacional algunas escuelas incluso facultades centros de investigación de la UNAM universidades regionales o estatales todos están firmando convenios con el gobierno para sacar provecho de este programa de inversión que este año está aplicando directamente 10 mil millones de pesos en su ejecución aquí lo que hemos estado encontrando y buscando es la forma de cómo establecer relaciones con académicos investigadores comprometidos que son pocos realmente y eso debemos tenerlo claro hablar de academia y hablar de instituciones es hablar de corrupción también en el caso de México la estafa maestra muchas universidades lavaron dinero entonces se busca una relación horizontal y donde más ha funcionado cuando nos comparten información estamos requiriendo sobre algunas empresas algunos programas de inversión y cómo van construyendo un escenario que nos ayude a entender la problemática que estamos enfrentando en ese sentido en Oaxaca estamos impulsando un proyecto propio de educación superior tratando de fortalecer y rescatar a partir de los saberes locales tradicionales una propuesta alternativa de un buen vivir y en ese sentido pues hay compañeros y compañeras principalmente indígenas que están haciendo un trabajo de investigación y de formación académica desde una perspectiva ya propia que sale de los planes y programas de estudio curriculares propios de las grandes instituciones en este caso podría hablar de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca la HUACO y de otros procesos que se están dando desde las mismas comunidades es decir voltear la educación no es la educación que viene de arriba hacia abajo sino la educación que corresponde a lo que nosotros llamamos la comunalidad que es nuestra costumbre en el caso de las preguntas específicas del ISMO yo quisiera decir que uno los medios de comunicación sabemos que están en buena medida pues trabajando en función del gran negocio también no tiene la misma visibilidad que el Tren Maya para nada el Tren Maya implica a lo mejor impactos ambientales es que en el caso del proyecto de corredor interoceánico por lo pronto no se perciben o sea no se perciben porque ya existe un ferrocarril funcionando desde hace más de 100 años se está modernizando la misma resistencia de las comunidades ha impedido que se abran espacios alternos a este ferrocarril entonces yo pienso que a pesar de que desde noviembre del año pasado el gobierno se puso como fecha la conclusión de esta primera etapa del megaproyecto después lo cambió a marzo ahora está diciendo que en junio pero no o sea no están avanzando ahorita mismo hoy se están cumpliendo ocho días ya de bloqueo de las vías de ferrocarril en la comunidad de Estación Moguñé y la estrategia que han estado siguiendo las comunidades es que hoy y durante una etapa bloquea una comunidad dentro de 15 días bloquea otra comunidad dentro de 3 meses va a estar bloqueando otra comunidad porque está ocurriendo así no está dando un frente único visible porque tenemos encima el crimen organizado compañeros y compañeras representantes de comunidades que estuvieron dando la cara se fueron sobre sus familias entonces de alguna forma creo que no solamente hay un complot de los medios en mantener la invisibilidad de este proyecto sino que también creo que es una estrategia que hemos adquirido nosotros para evitar ser agredidos hay compañeros que y compañeras que han sido amenazados hemos tenido compañeros levantados entonces es como una forma de mover las estrategias que hemos venido aplicando son muchas yo creo que ha sido exitoso a diferencia de la resistencia de los compañeros y compañeras que están enfrentando el Tren Maya ¿a qué me refiero? aquí siento que hay mucho más movilización popular siento que hay mucho más resistencia en el lugar de los hechos y menos trabajo de carácter jurídico legal hemos promovido ocho amparos solamente tenemos vigente uno nos han puesto todos los pretencios del mundo falta de interés jurídico nos han no nos han notificado y se han perdido los términos o sea hay una serie de maniobras sin embargo se ha mantenido una estrategia en el lugar en las comunidades para ir enfrentando en cada lugar los avances del proyecto por eso yo estimo que alrededor en estos momentos en lo que corresponde solamente a la rehabilitación de las vidas del ferrocarril deben de haber en tres años avanzado un 50% y con muchos problemas en algunos lugares entonces hay varias estrategias que estamos utilizando estamos tratando de abrir una confluencia de luchas de resistencia en contra de los megaproyectos en México porque como decía hace un momento están articulados apenas en diciembre pasado tuvimos un encuentro importante un foro nacional de las resistencias fuimos sede fuimos anfitriones de este proceso en el cual participaron muy activamente abogados muy activamente académicos muy activamente mujeres indígenas organizaciones sindicales en la lógica de tener un gran frente multisectorial que con sus demandas específicas pueda enfrentar los impactos distintos de un megaproyecto de esta naturaleza no es lo mismo lo que van a sufrir las mujeres con la presencia de empresas maquiladoras crimen organizado prostitución tráfico de personas a lo que puede estar impactando directamente al mundo laboral o a otros sectores pero estamos tratando de articular no es fácil yo siento que hay una debilidad grande en el movimiento social en México precisamente porque y con eso quiero terminar porque se construyó la ilusión de un gobierno que iba a cambiar las cosas y que al final de cuentas está pues criminalizando han sido asesinados en México en este gobierno alrededor de 60 compañeros y compañeras ambientalistas activistas ya no es la represión directa de militares o de policías aunque sigue ocurriendo pero ahora son otras estrategias de represión las que estamos enfrentando entonces no está fácil estamos tratando de construir y de visibilizar esto con muchas dificultades pero pues ahí estamos caminando es lo que yo quisiera decir antes si alguien está interesado en el tema traemos unas publicaciones sobre el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el que está interesado pues ponemos ponernos a su disposición gracias bueno muchísimas gracias tenemos que dejar el auditorio en 13 minutos máximo entonces vamos a dar una ronda rápida pero antes quería recordarles invitarles a todos y a todas que nuestra jornada continúa que a las dos y media volvemos posterior al almuerzo a una tercera mesa con esta misma pregunta sobre nuestros horizontes de reexistencia desde los pueblos a las cuatro iniciaremos una sesión de dos horas tres horas con la plenaria donde vamos a tallerear un poco entre todos los presentes donde vamos a conocernos un poco más y para identificar y poner en diálogo nuestros diferentes lugares de enunciación y nuestras diferentes luchas vamos a cerrar con una plenaria este momento de taller y vamos a tener dos actividades finales la declaración una declaración política digamos un acto político un pronunciamiento que se ha tejido colectivamente y una conferencia performance denominada encrucijada lengua de tierra entonces después de esta invitación de este aviso una rondita rápida y les pediremos celeridad en la salida de la una que pena la grosería pero así andamos hay una pregunta también sobre la parte académica yo creo que sí comparto con mucho de lo que respondieron hay una duda histórica de la parte académica sobre los pueblos porque la verdadera enseñanza de los pueblos está en los pueblos en el caso de nuestra organización tenemos nuestra escuela que tenemos una asamblea cada 35 o 40 días donde se conforman varias comunidades de la parte andina los pueblos estamos en casi 3.000 sobre el nivel del mar su gran mayoría y creo que creo que esa es la escuela que la academia que forma a los defensores del pueblo de los territorios y de los derechos propios de la comunidad y de sus integrantes porque porque la resistencia que existe en el pueblo es más territorial porque cuando nos toca denunciar sentimos que hay una doble vulneración de derechos porque no nos quieren recibir en los lugares donde se tiene que denunciar si sentimos discriminación por parte de los magistrados quienes están a cargo nos vulneran en segunda tercera veces y no es muy fácil tampoco llegar a los centros académicos para nosotros porque estamos muy alejados en partes andinas y a veces cuesta mucho poder llegar y a veces tenés que volverte a tu comunidad sin haber al menos que te reciban una denuncia o algo para tener algo de la parte burocrática que hace el Estado como para distraerte también por eso que la organización conformada por varias comunidades de varios departamentos ha decidido construir su propia autonomía desde la asamblea de 35 a 40 días y que los jóvenes que hoy están saliendo están saliendo de esa academia y lamentablemente es muy mínimo el apoyo de los centros académicos porque en la provincia de Catamar que es una de las universidades más económicas para estudiar el país pero hay una gran cantidad de jóvenes que se reciben pero resulta que o no los vemos más o bien cuando reciben sus títulos del pueblo vemos ya ingenieros ya geólogos antropólogos haciendo estudios y trabajando por las corporaciones transnacionales y esos son más los que vemos que aquellos que se suman a la lucha de los pueblos de mi parte muchas gracias que pena me acaban de decir que estamos desfasados 22 minutos que a las 12 y media tendríamos que haber dejado la sala si igual la invitación es para continuar por la tarde además no se queda acá no se queda solo en exponer digamos y conocer las experiencias la idea es poder tejer una red también para ver qué podemos hacer justos desde la academia una disculpa grandísima por la confusión en el horario los invitamos entonces por favor que nos ayuden con la salida a ustedes de verdad y qué pena cortarlos ha sido horrible